Muy buenos días con todos. Mi nombre es Manuel Jesús Valle Bustamante, soy ponente del Proyecto Hermano Mayor y estudiante de segundo año de Medicina Humana, siendo partícipe como aspirante de nuestra sociedad científica siempre. Para mí es un honor y un placer estar dictando la ponencia de hoy y más que todo está dirigida sobre huesos u osteología del miembro superior. Así que comencemos. Bien, comencemos con las generalidades de este curso, de este tema de anatomía, ¿ok? En la cual cada miembro superior presenta 32 huesos. ¿Qué vamos a contabilizarlos mediante estas imágenes? ¿Ok? En esta región tenemos lo que es el hombro, ¿ok? Y el hombro está formado por tres huesos. Está formado por el hueso del húmero, está formado por el hueso de la clavícula y por el hueso de la escápula o también llamada homóplato. Recordemos que el conjunto de la clavícula junto con la escápula te llama, te da una cintura, que es la famosa cintura escapular. Así que aquí colocamos cintura escapular. Esta es la famosa cintura escapular. Bien, luego vemos que el tercio superior del húmero o también llamada epichis proximal, que vendría a ser esta cabecita, va a unirse con una cavidad del homópleto llamado glena, formándote una articulación que es la principal articulación del hombro, que vendría a ser la articulación glenohumeral. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la principal articulación del hombro? Es la articulación glenohumeral. Luego, de haber pasado la región hombro, vamos a ver la región del brazo, que está formada, perdón, perdóneme, no contabilizamos que la cintura escapular está formada entonces por dos huesitos, que vendrían a ser la clavícula y vendría a ser el homóplato. Así vamos, dos huesos del miembro superior. Luego, en la región del brazo, solamente encontramos con un huesito, que es el húmero. Entonces, esa es la región del brazo, ¿ok? Que está formada principalmente por tres músculos, como vendrían a ser el bíceps, el bíceps brachial anterior y finalmente el coracobrachial. Son tres músculos de la región anterior de este brazo y un músculo posterior que vendría a ser el tríceps, que está formado por tres fascículos. En sí, el brazo entonces tiene un solo huesito, que es el húmero, también llamado brachial, ¿ok? Luego, entre el brazo y el antebrazo, encontramos una articulación muy importante, que es la articulación del codo, que es la famosa articulación del codo. Y está formado principalmente por el tercio inferior del húmero, también llamado epífisis distal, y por el tercio superior tanto del radio como del cúbito, ¿ok? Tanto el tercio superior tanto del radio como del cúbito, o también epífisis distales, epífisis proximales, como queramos llamarle, ¿ok? Esta articulación del codo, recordemos que es una articulación muy importante, porque, ¿ok? Porque esta articulación va a permitirnos hacer varios movimientos, como por ejemplo, la extensión y flexión del brazo, ¿ok? Entonces, es una articulación muy importante. Luego, cuando entonces llegamos a la región del antebrazo, esta región del antebrazo, encontramos dos huesos, que ya lo mencionamos, que son el hueso del radio para afuera, y el hueso del cúbito para adentro. Manuel, ¿cómo puedo diferenciar cuál es radio y cuál es cúbito? Fácil. Con la mnemotecnia de que al gordito le gusta escuchar la radio. Es decir, que a tu dedo pulgar, o tu dedo gordito, que no es lo correcto, y les voy a explicar por qué. Tu dedo pulgar siempre va a estar en relación con ese hueso del radio. Entonces, acá lo marcamos, que el radio siempre está en relación al mismo nivel con el hueso pulgar. Entonces, así es como tú identificas cuál es radio y cuál es cúbito. Bien. Entonces, ¿cuántos huesos tiene el antebrazo? El antebrazo está formado principalmente por otros dos huesos, que vendría a ser el radio y el cúbito, también llamado ulna. De estos dos huesos, ¿cuál es el que más se fractura? El hueso más fracturado es el radio. ¿Ok? El hueso más fracturado es el radio de todo el miembro superior, por si acaso. Luego, tenemos entre la región del antebrazo y la región de la mano, otra articulación muy importante. Acá era antebrazo. Antebrazo. Y entre esta región del antebrazo y la región de la mano, esta otra articulación que es la famosa articulación de la muñeca. ¿Ok? Articulación de la muñeca. Esta articulación de la muñeca está formada principalmente por la epífisis distal de lo que es el radio. Ojo, epífisis distal o tercio inferior del cúbito. No participa. Si te dicen, el tercio inferior del cúbito participa en la articulación de la muñeca, falso. ¿Ok? El único que participa es el radio. Con la mnemotecnia res. ¿Ya? A ti que te gusta comer tu carne, tu res. Con la mnemotecnia res. ¿Qué significa? Que la articulación de la muñeca está formada por el tercio inferior del radio, por el primer hueso del carpo de la primera hilera, que es el escafoides, y por el segundo hueso del carpo de la primera hilera, que vendría a ser el semilunar. Esos son los tres huesos que te forman la articulación de la muñeca. ¿Ok? Recordemos, tercio inferior del cúbito no forma o no parte de esa articulación. Bien, y luego de haber visto esa articulación de la muñeca, finalmente pasamos a la región de la mano. ¿Ok? Esta región de la mano. Esta región de la mano, esta se compone de tres partes, o tres estructuras, que vendrían a ser el carpo, formado por los huesos sésamoideos o huesos cortos, el metacarpo, que ya son huesos más alargados, y finalmente las falanges, que se dividen en tres tipos, que son falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Antes se le llamaban como falange, falangina y falangeto, pero eso ya quedó atrás, con lo cual ahora en la mayoría de libros y textos de anatomía se le llama simplemente falange proximal, falange media y falange distal. ¿Ok? Falange distal. Entonces hagamos un conteo de estos huesos de la mano. ¿Ok? La mano, el carpo, está formado principalmente por ocho huesos. Ocho huesos en el carpo. Este carpo se divide en dos hileras. La primera hilera estará formada por cuatro huesos y la segunda hilera formada por otros cuatro huesos, que lo vamos a ver más adelante. Luego, el metacarpo está simplemente con una cantidad de cinco huesos, ¿ya? Que son mucho más largos que los huesos del carpo. Entonces, nosotros tenemos cinco huesos metacarpianos en cada mano. Y finalmente, en las falanges, como tenemos tres tipos de falanges, que venía a ser la proximal, la media y la distal, es lógico que por cada mano multipliquemos el número de dedos por el número de falanges que tenemos por dedo. Entonces, sería cinco por tres, sería quince. Y lo lógico sería que tengamos quince falanges. Pero la realidad es que tan solo contamos con catorce falanges. ¿Y esto por qué, Manuel? ¿Por qué no tenemos quince falanges? Porque de todos nuestros dedos, que sea pulgar, índice, dedio, perdón, medio, anular y meñique, el único dedo que carece de una falange, que es la falange media, es el hueso pulgar. El hueso del pulgar, ¿ok? O el dedo pulgar. El dedo del pulgar carece de esta falange media. Por eso es que restamos uno y nos quedan los catorce. Y si sumamos, serían dos de la cintura escapular, más uno del brazo, más dos del antebrazo, y más los diecisiete que son de la mano. Si quieren, sumamos ocho, cinco, trece. Perdón, veintisiete. Ocho, cinco, trece y catorce. Ahí están los veintisiete de la mano. Sumamos todo y nos da obviamente la cifra de treinta y dos huesos. Que en total, como tenemos dos extremidades superiores, serían sesenta y cuatro huesos. ¿Ok? Sesenta y cuatro huesos. Bien, un repaso. Acá tenemos lo que es la región del hombro, formada por la cintura escapular, como la clavícula y el homóplato. Luego el húmero, que es la región del brazo. ¿Ok? Húmero de la región del brazo. Tenemos la articulación del codo, que está formada también esa articulación por tres articulaciones, que vendría a ser, por ejemplo, la radio humeral, la cubito humeral y la radio cubital. Son tres articulaciones que te forman esta articulación del codo. Luego la región del antebrazo, formada por los huesos, radio cubite, que dijimos radio para afuera, cubito para adentro. Y el radio, recordemos que siempre va a estar en relación con el dedo pulgar. ¿Por qué no le puedo llamar dedo gordo? Porque según tu libro, el Atarget, el dedo gordo es el dedo del pie, o también llamado ayux. ¿Ya? Por acá les coloco el dato. Al dedo gordo, que es el dedo del pie, también se le conoce como ayux. Así que si alguna vez te chancaste, golpeaste el pulgar, dijiste, ay, 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 mi dedo gordo, eso es totalmente falso, ya que tu dedo gordo está en sus extremidades superiores. Luego tenemos el cúbito para adentro que ya mencionamos y la articulación de la muñeca con el famoso res. ¿Ok? El famoso res, los huesos del carpo, que son ocho, con las dos hileras, los cinco huesos metacarpeanos y finalmente las falanjas. Listo. Ahora veamos la osteología. Ok, vemos que comencemos con la clavícula, que es uno de los componentes de la famosa cintura escapular. Esta clavícula, recordemos que es un hueso largo, ¿ya? Es un hueso alargado, cuya característica principal es que tiene forma de una S itálica. Así pueden encontrarlo en las literaturas, o sí, o pueden también encontrarlo como en forma de S alargada. ¿Ok? Tiene una forma de S alargada. Esta clavícula se articula con el acromión y con el homóplato, ya que tiene dos extremos. Tiene un extremo external para adentro y un extremo, un extremo acromial para afuera, porque para adentro va a articularse con este, con el manubro del esternón y la primera costilla y para afuera va, ok, ese es para adentro. Y para afuera va a articularse con el acromión, que es una parte, una estructura de lo que vendría a ser el homóplato. Más que todo este acromión es como un cachito o como un, como una eminencia del homóplato. Luego tenemos, es el extremo externo, el interno y dijimos con manubrio del esternón, primera costilla. Y finalmente vamos a hablar un poco de qué pasa si es que se lesiona esta clavícula. Esta clavícula específicamente nos va a dar un signo que se llama el signo de la tecla de piano y esta clavícula es muy frecuente verla fracturada en lo que vendría a ser neonatos. Ok, y si te preguntan cuál es el tercio, porque son tres tercios en la clavícula, el tercio, el tercio externo, ok, el tercio medio y el tercio interno, ¿cuál de estos tres tercios se lesiona más? Respuesta, tercio medio. El tercio medio es el que se fractura más en pacientes neonatos en lo que vendría a ser labor de parto cuando de repente lo forzajean mucho y se tiende a fracturar este huesito de la clavícula. Ok, ¿y cómo se forma la famosa, el famoso signo de la tecla de piano? Bueno, ante una lesión, ok, una lesión en la articulación acromio-clavicular que vendes un, entre la estructura del acromio que es el homóplato y la clavícula se lesiona y simplemente la clavícula va a salir a flote, va a ascender y por lo cual el cirujano va a descender y ascender, bueno, va a descender este huesito y simplemente como ya no hay ligamentos, ya no hay, ya no está fijado esta articulación acromio-clavicular va a tender a subir nuevamente, como si fuera la tecla de un piano. Entonces ahí ese famoso signo de la tecla de piano. ¿Producto de qué? De una lesión que se le conoce como disyunción acromio-clavicular. Esta disyunción acromio-clavicular es una lesión de desarticulación, con lo cual nos da ese signo. Bien, recordemos que la cara superior o, claro, el espacio superior o cara superior de la clavícula es rugoso, mientras que la cara inferior de la clavícula va a ser del tipo lisa. Ahora veamos el homóplato, ¿ok? El homóplato, por el contrario que la clavícula es un hueso plano, no es largo, no hay, la clavícula es un hueso plano y con una forma triangular. Aquí podemos ver, miren, su forma triangular, cómo tiene la forma de un triángulo este homóplato y tiene dos caras. Tiene una cara anterior, que es una cara hueca, porque encontramos una fosa que se llama fosa subescapular por delante, ¿ok? Y una cara posterior que es convexa, por así decirlo, sobresaliente, ya no es hueca, sino que tiene mayor eminencias y tiene otras dos fosas. Entonces recordemos que el homóplato tiene una fosa por delante y dos fosas por detrás. La de adelante se llama subescapular y las dos fosas por detrás, que están delimitadas por esta espinita que vemos aquí, un momentito, esta espina que vemos aquí, que es la espina de la escápula, va a dividir en esas dos fosas en la región posterior de este hueso. La fosa de arriba, que es la supraespinosa, y la fosa de abajo, que es la infraespinosa, ¿ok? Y aprovechando aquí la imagen, acá les he colocado este circulito amarillo, porque por esta escotadura coracoidea va a pasar un nervio, que es el nervio supraescapular, ¿ok? El nervio supraescapular. Manuel, ¿por ahí también puede pasar la arteria y la vena supraescapular? No. La única estructura, pregunta de examen, ¿ah? La única estructura que pasa por la escotadura coracoidea es el nervio supraescapular, más bien la arteria y vena, para que te completen el paquete vascular, o este paquete, pasan por encima de esta escotadura, ¿ya? Pasan por encima, no la atraviesa. Y acá está, por ejemplo, esta cavidad glenoide que formaba para la articulación del húmero, que es la glenúmeral, que es la principal articulación del hombro, perdón, del húmero no, del hombro. Y también tiene una apófisis, ¿ah? ¿Ok? Tiene una apófisis llamada coracoides, ¿ok? Tiene una apófisis llamada coracoides que tiene mucha relación con lo que vendría a ser la clavícula. ¿Ok? Esta apófisis coracoides tiene la forma de un dedo pequeño, de un meñique, o para mí tiene la forma de un chisito. Así es como yo me la he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué forma más o menos tiene la apófisis coracoides, que es como un cachito de la escápula, ¿no? Como un chisito, es, tiene esa forma. Bien. Finalmente, veamos qué lesión encontramos en altura o a nivel de este hueso del homóplato. Bueno, si es que hay una lesión directa del, bueno, perdóneme, si es que hay una lesión del nervio torácico largo, vamos a encontrar un signo, bueno, torácico largo, también llamado respiratorio de Charles Bell, dependiendo de la literatura, vamos a encontrar un signo muy característico que es el signo de la escápula. Alada. El signo de la escápula alada. Ya que esta escápula alada, vemos cómo protruye, sale de su sitio normal y se ve como una pequeña ala, ¿ok? Como una alita y es por eso que se le llama alada, como si fuera una ala. ¿Ok? Este signo de la escápula alada tiene dos causas. Ya sea lesión por el, lesión directa del nervio torácico largo o Charles Bell, que va desde la C5 hasta la C7, ¿ok? El de Charles Bell va, sale de la cervical 5, cervical 6, tiene ramas en la cervical 7 y finalmente se forma ese nervio a la altura de el músculo llamado músculo cerrato anterior, que vendría a ser la segunda causa, que mediante una lesión indirecta de este músculo cerrato anterior, se puede lesionar este nervio causándote el signo, ¿ok? Causándote el signo. Entonces recordemos, escápula ala anterior con su fosa supraescapular para la inserción del músculo supraescapular, propiamente dicho, y acá en la escápula de la cara posterior, ¿ok? De la cara posterior, para la inserción del músculo supraespinoso por arriba y para el músculo infraespinoso por abajo. ¿Listo? Algo más que debemos recordar es que, por ejemplo, esta estructura de la glena, ¿ok? Por arriba y por abajo va a tener dos tubérculos, que va a tener el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Manuel, ¿y por qué nos mencionas esos dos tubérculos? Porque van a servir de zonas de inserción para dos músculos importantes, ¿ok? ¿Cuáles que vendrían a ser los músculos del bíceps y los músculos del tríceps? Entonces, recordémonos del número 23, dos arriba y tres abajo. O sea, que en el tubérculo supraglenoideo, que es el tubérculo que está por encima de la glena, que era un orificio, una cavidad para la articulación del hombro, va a insertarse lo que vendría a ser el músculo con dos fascículos, que vendría a ser el bíceps. Y abajo, en el tubérculo infraglenoideo, el músculo con tres fascículos, que vendría a ser el músculo tríceps. Así de simple. Lo que también vamos a ver aquí en este homóplato es que tenemos tres figuras muy importantes. En este homóplato, con el conjunto de huesos y el conjunto de músculos, se van a formar dos triángulos y un cuadrilátero, ¿ok? Tenemos el triángulo homo-trícipital, que está formado entre el homóplato, también llamado escápula, y la musculatura y hueso, y la musculatura del tríceps, ¿ok? Luego tenemos el cuadrilátero homo-trícipital, o también llamado muy frecuentemente cuadrilátero de belpeado, o belpeado, como se pronuncia, belpeado. Y finalmente, vendría a ser el triángulo homo-trícipital, ¿ok? Entre el hueso del húmero y la musculatura del tríceps. Entonces, son dos triángulos y un cuadrilátero, también llamado de belpeado. ¿Ok? ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque acá hay varias preguntas de exámenes. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido del triángulo homo-trícipital? Cabe mencionar que la única figura, la única estructura que estamos viendo aquí, que no tiene nervios, pregunta de examen, vendría a ser el triángulo homo-trícipital, ya que solamente como contenido tiene esta arteria, que es la arteria circunfleja, ¿ok? Así que le va a dar vuelta, eso significa circunfleja, a este escapular, ¿ok? Que es una rama de la arteria axilar, ¿ok? Entonces, ¿qué rama encontramos en este homo-trícipital? La arteria circunfleja escapular, que es rama de la arteria axilar. Luego, tenemos el triángulo homo-trícipital, que está formado por una arteria homeral profunda, ¿ok? Una arteria homeral profunda, y ya va acompañada por el nervio radial, ¿ok? Que va a pasar a nivel de este hueso del húmero, que ya vamos a verlo más adelante, que es el nervio radial. Entonces, ese es el contenido del húmero-trícipital. Y el más preguntado, según mi experiencia, vendría a ser, ¿cuál es el contenido del cuadrilátero homo-trícipital o de belpado? Que principalmente está formado por la arteria circunfleja humeral posterior, o la arteria circunfleja humeral posterior, con la compañía de lo que vendría a ser el nervio axilar. Entonces, acá no está, vamos a anotarlo. El contenido vendría a ser arteria, ¿ok? Arteria circunfleja humeral posterior, acompañado del nervio axilar, ¿ok? Del nervio axilar, que es propiamente el nervio del axil. Cabe decirlo. Entonces, finalmente damos un repaso con la imagen que les he colocado acá. Acá están, miren, las estructuras que dan origen, a ver, a estas figuras que vendría a ser, por ejemplo, el músculo redondo menor, el músculo redondo mayor, y finalmente la musculatura del tríceps axial, ya que hemos visto que en los nombres todo lleva tríceps, trícipital, trícipital. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los músculos que delimitan o forman esas figuras? Son los músculos redondos, tanto mayor como menor, y el músculo de tríceps. ¿Ok? Entonces, recordemos que el triángulo que está más medial vendría a ser el homo trícipital, o del atrevo el pao, finalmente el triángulo húmero trícipital. Ahora veamos húmero. Húmero es el hueso más largo del miembro superior. ¿Ok, Manuel? ¿Y cuál es el más largo del miembro superior? Ese es el fémur. Pero en la clase de hoy día nos enfocamos en el miembro superior. ¿Y qué forma tiene? Tiene la forma de un cilindro. ¿Ok? Tiene la forma cilíndrica y vemos que en su epífisis o en su tercio superior vamos a encontrar algo que se le conoce como troquín y troquíter. ¿Ok? El troquín y el troquíter. ¿Ok? Y tanto en el troquín como el troquíter, que son como dos protuberancias, dos bolitas que tiene el tercio superior del húmero, va a pasar un canal que es el canal bicipital. Y si te preguntan cuál es el contenido de ese canal bicipital o qué transcurre por ese canal bicipital, transcurre la porción larga del músculo bíceps. No se olviden. ¿Por dónde transcurre la porción larga del músculo bíceps? Por el canal bicipital formado entre esos dos protuberancias. Y en su parte posterior se encuentra, ojo, el famoso canal de torsión. ¿Y quién pasa por este canal de torsión? Un nervio muy importante que nos puede dar una clínica, si es que se lesiona, que es el nervio radial. Este nervio radial, no olvidar, por favor, ¿qué pasa por el canal de torsión? Ok, Manuel. ¿Y qué pasa si se fractura el húmero? Bueno, puede pasar muchas cosas interesantes. Bueno, para nosotros, no para el paciente, obviamente. Dependiendo de qué tercio es afectado. Porque recordemos que la mayoría de huesos lo podemos dividir en un tercio superior, un tercio medio y finalmente un tercio inferior. ¿Ok? Un tercio inferior. Bien, entonces, ¿qué pasa si es que hay una fractura de este húmero? Bueno, va a haber una lesión de varios nervios y según el tercio afectado vamos a ver mucha clínica. Por ejemplo, el nervio que se encuentra en el tercio superior vendría a ser el nervio axilar. El nervio que se encuentra en el tercio medio, o se puede fracturar con mayor frecuencia, es el nervio que pasa por este canal de torsión. Que vendría a ser el nervio radial. Recordemos que el canal de torsión está en la parte posterior, en esta parte. En la vista posterior, todo este trayecto es el canal de torsión y es por donde allí transcurre este nervio radial. Y finalmente, el tercio inferior que encontramos una parte de lo que es el nervio cubital. Entonces, dependiendo si es que hay una fractura en la epífisis proximal, en la diáfisis, o también llamada este cuerpo del número, que es tercio medio, o en la epífisis distal, que vendría a ser la cabeza inferior, la cabeza o tercio inferior de este hueso. Dependiendo de qué fractura se encuentre, en cualquiera de esos tres niveles, va a dar clínica diferente. Por ejemplo, veamos acá en las imágenes, te va a dar la famosa clínica de la mano caída, mano en gota, o también llamada mano en péndulo. ¿Ok? Si quieres aprenderte los síndomas, te lo aprendes. Mano caída en gota o en péndulo. ¿Qué es producto de qué? Miren este huesito de acá, es una fractura en el tercio medio o la diáfisis, el cuerpo de este húmero. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si es que hay una fractura del tercio medio, te va a dañar el nervio radial, entonces si hay lesión del nervio radial, te da el signo de la mano caída. Manuel, ¿y qué pasa si es que hay una lesión, una fractura en el tercio superior? ¿Qué dijimos? ¿Qué nervio afectaba? Afectaba el nervio axilar. Entonces, si afecta hoy una lesión del nervio axilar, te va a dar problemas en lo que vendría a ser la abducción del brazo. No vas a poder separar tu brazo de tu cuerpo, no vas a poder alejarlo. Entonces, el paciente de repente quiere levantarlo como para hacer ponichinelas, no va a poder levantar el brazo. ¿Por qué? Porque el principal músculo del hombro, pregunta de examen, principal músculo, todo pregunta de examen aquí, principal músculo abductor del hombro es el músculo deltoides. El músculo deltoides, que es un músculo que está a la altura del hombro, hace abducción hasta los 180 grados, ¿ok? Hace abducción hasta los 180 grados y ese músculo a lesionarse, va a ser inervado, perdón, por el nervio axilar y obviamente si es que se lesiona este nervio axilar, no va a haber movimiento o inervación, por así decirlo, sensibilidad, bueno, inervación motora por parte del músculo, este músculo deltoides. Entonces, si es que hay lesión de este nervio axilar o circunflejo, va a haber una disfunción, lo que vendría a ser de abducción del hombro. Bien, entonces, esto es húmero. Finalmente, veamos la articulación más importante del hombro, que es la articulación glenohumeral, ¿ok? Articulación glenohumeral. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación del tipo diartrosis, ¿ok? Es una articulación del tipo diartrosis. ¿Qué significa diartrosis? Diartrosis significa abundante movimiento, porque es lubricada por un líquido llamado líquido sinovial. Entonces, hay abundante movimiento. Eso significa una articulación diartrosis. ¿Y de qué subtipo? Del subtipo en artrosis, ¿ok? Del subtipo en artrosis. A lo largo de nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores, solamente tenemos dos articulaciones del tipo, perdón, del subtipo en artrosis, que vendría a ser la articulación del hombro, que vendría a ser esta, la principal, que es la glenohumeral, ¿ok? Articulación del hombro y también la articulación de la cadera. Esas son las dos articulaciones que son del subtipo en artrosis. Recordemos que también la articulación de la cadera se reconoce con el nombre de coxo femoral, porque va a estar formado entre la coxis y el tercio superior del fémur, ¿ok? Coxo femoral. Manuel, hay clínica en el hombro, pero por supuesto, aquí hay clínica en el hombro. Por ejemplo, a ver, uy, sí se ve bien, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay algo que se le conoce como el síndrome del hombro doloroso, ¿ok? El síndrome del hombro doloroso. ¿Y a quién no le ha dolido el hombro alguna vez, ¿ok? Ya sea porque nos acostamos mal en la cama, hicimos un movimiento más allá de nuestros límites, podemos causar este síndrome del hombro doloroso. Claro que eso de la cama es algo muy leve, así que no tiene mucho que ver, pero igual, ¿no? Siempre hemos como que de repente en algún momento tenido un pequeño dolor en el hombro. Pero cuando este dolor ya es constante, ¿ok? Es constante, entonces se le conoce como síndrome del hombro doloroso, que puede presentarse tanto en jóvenes, ojo, tanto en jóvenes como en ancianos. Manuel, entonces, ¿la causa tanto en jóvenes como en ancianos es la misma? No. Ya que en jóvenes la principal causa del síndrome de hombro doloroso vendría a ser, ¿ok? Una lesión, ¿ok? Una lesión del músculo supraespinoso. Va a haber una lesión de este músculo, del músculo supraespinoso, que es un músculo que está a la altura, bueno, está posterior, en la cara posterior y a nivel superior del homóplato o de la escápula, ¿no? Entonces, se lesiona este músculo supraespinoso y esta es la principal causa del síndrome de hombro doloroso, pero en jóvenes. En cambio, en ancianos, como ya están más, ya están más viejitos, los huesos tienden a osificarse, a unirse, acá encontramos una bolsita que se llama bursa, ¿ok? Entonces, la principal causa del síndrome de hombro doloroso vendría a ser osificación de esa bursa, de esa bolsita que está a nivel del hombro, ¿ok? Osificación, osificación, ¿ok? Osificación de la bursa, que es una bolsita que vengo diciendo, la bursa subdeltoidea, porque va a estar debajo del músculo deltoidea, que es un músculo que se encuentra recubriendo a esta región del hombro. Subdeltoidea. Ahí lo comentan ustedes. Subdeltoidea. Ahí está. Principal dolor de hombro en jóvenes, lesión del músculo supraespinoso. Principal lesión en ancianos, osificación de esa bolsa subdeltoidea. Tiende a osificarse, a endurarse, lo cual le causa dolor al pacientito o al adulto mayor. ¿Y qué pasa si hago un movimiento demasiado brusco, ok? Frecuente, por ejemplo, frecuente en jugadores deportivos como, por ejemplo, el fútbol americano. Entonces, la luxación más frecuente del hombro, ¿ok? La luxación más frecuente se debe a una luxación anterior del hombro, ¿ok? Entonces, dice, ¿cuál es el tipo de luxación más frecuente en el hombro? Es la luxación anterior del hombro, que puede ser frecuente en atletas deportistas y deportistas, como por ejemplo, en lo que es en el deporte de fútbol americano, ¿no? Entonces, aquí va a haber una clínica. Miren cómo va el hombro, miren su forma, que es medio redonda, producto de que encontramos acá el músculo deltoide, es como tiene una forma redonda, pero al generarse esta luxación anterior del hombro, miren cómo pierde su forma redonda y te da esta forma, ¿ok? Miren, te da esta forma, casi como un ángulo de 90 grados. Y a este signo se le conoce como el signo del hachazo, ¿ok? Signo del hachazo. Signo del hachazo o también llamado el signo de la charretera, ¿ok? Entonces, ¿qué signo te da una luxación anterior del hombro? Una luxación del hombro es el signo del hachazo o el signo de la charretera, ¿ok? De la charretera. Miren cómo tiene la forma de un hacha, formando su angulito en 90 grados, ¿no? Cómo pierde su forma y eso es, eso es este producto de una luxación, ¿ok? Donde el 90% de esas luxaciones son del tipo anterior, o sea, con el hombro tirado para atrás, ¿ok? Y el resto, que vendría ser el 10%, son tipos de luxaciones posteriores, con el hombro tirado para adelante. Bien. Ahora veamos el famoso manguito de los rotadores, ¿ok? El famoso manguito de los rotadores, que también se encuentra a la altura del nivel del hombro. ¿Qué es el manguito, el famoso manguito de los rotadores? Este manguito de los rotadores, pues, es un conjunto, conjunto, ¿ok? Anoten, un conjunto de músculos del hombro. Es un conjunto de músculos que se encuentran al nivel del hombro, los cuales su función, su principal función es dar estabilidad al hombro, ¿ok? ¿Cuál es su función? Dar estabilidad, ¿ok? Dar estabilidad a lo que vendría a ser la articulación del hombro. Bien. Dar estabilidad al hombro. Y son cuatro, son cuatro musculitos. El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, y el músculo redondo, menor, redondo menor, en un grupo, que a mí me gusta dividirlo así, ¿ok? En un grupo, y luego, finalmente, el músculo subescapular, solito, aparte. ¿Por qué no es un grupo así? Porque, más adelante, dependiendo de si es que se encuentren insertándose en el troquín o en el troquíter, vamos a poder ver qué tipo de movimiento causan estos músculos, ¿ok? ¿Qué tipo de movimiento causan estos músculos? Bien, veamos algunos datos que tenemos por aquí. Por ejemplo, el músculo supraespinoso va a estar innervado por el nervio supraespinoso y va a encontrarse en lo que es la fosa supraespinosa que está en la cara posterior del hombro. El músculo infraespinoso también, va a estar innervado por el mismo nervio, nervio supraespinoso, y va a estar, este, en la fosa inferior de la parte posterior del homóplato o escápula. Y el músculo redondo menor que va a estar innervado por el nervio axilar, al igual que el músculo deltoides. Entonces, se preguntan, ¿qué músculo, qué músculos son innervados por el nervio axilar? Son redondo menor y músculo deltoides. ¿Ok? Redondo menor. Y dijimos que había una lesión del nervio axilar. ¿Qué iba a pasar? Una lesión del nervio axilar te iba a generar la clínica de la mano caída o en gota. ¿Ok? De mano caída o en gota. Y finalmente, el músculo subescapular, que va a estar innervado por el nervio subescapular, propiamente dicho, y que se encuentra en la fosa de la cara anterior de la escápula, que vendría a ser la fosa subescapular. ¿Ok? Estos son los datos que más o menos les puedo dar. Y mencionar que los músculos que están para afuera, ¿ok? Los músculos, que este conjunto de músculos que están para afuera, los dos espinosos, supraespinosos, infespinosos, ¿ok? Y el redondo menor, que van a estar para afuera, van a estar a la altura de lo que es el troquíter, ¿ok? Están en relación con el troquíter, que es la protuberancia, una de las protuberancias del tercio superior del húmero, el troquíter. Van a hacer lo que se llama, o se le conoce como abducción. Van a alejar el brazo de nuestro cuerpo. Entonces, estos tres músculos que se insertan en el troquíter hacen abducción. Entonces, ¿cuáles son los músculos del manguito rotador que hacen abducción? Son los que se insertan en el troquíter, así de fácil. ¿Cuáles eran? Los dos espinosos y el redondo menor. En cambio, el foreblalón, pobrecito, nos separamos, lo escribimos, que es el subescapular, ¿ok? Este músculo subescapular que va a estar para adentro en relación con lo que es el troquín, ¿ok? Este de acá, por el contrario, se relaciona con lo que es el troquín. Se relaciona con lo que es el troquín. Y este de acá, en vez de ser abducción, llevar la extremidad superior hacia afuera, la lleva hacia adentro, que se le conoce como aducción del brazo. O aducción del hombro, podría ser también, ¿no? Aducción del hombro, ¿no? Hacia aducción del hombro. Entonces, músculos que separan a la extremidad superior del eje corporal, o de nuestra línea media, o de nuestra columna vertebral, tendría a ser los músculos del troquíter, y el único musculito que se encuentra en relación con el troquín, que hace aducción y lo acerca a nuestros bracitos al cuerpo, tendría a ser el subescapular. Bien, luego tenemos la articulación del codo, ¿ok? La articulación del codo es una articulación que une a la región del brazo con la región del antebrazo. Une el brazo con el antebrazo, y es un tipo de articulación sinovial, o también llamada diartrósica, ¿no? ¿Por qué dijimos? Porque tiene abundante movimiento, al igual que la articulación del hombro. Por ejemplo, esta articulación del codo está formada por tres articulaciones, que pueden ser llamadas comúnmente como cúbito troclear, porque va a estar en relación el cúbito con la troclea, que vamos a verlo más acá, en las imágenes, la radiocondilia, y la radiocubital. Entonces, esas son las tres articulaciones que forman la articulación del codo. También puedes encontrarlo con el nombre de, por ejemplo, cúbito humeral, radio humeral, y finalmente radiocubital. ¿Ok? Ya que la troclea y el cóndilo son parte del húmero. Luego, algo que me gusta mucho a mí, es que durante la flexión del brazo, se va a formar una estructura que se le conoce con el nombre de triángulo de nélaton. A ver, un momento. A ver, con amarillito para que resalte. Que es el triángulo de nélaton. Cuando tú flexionas tu brazo, esta articulación del codo va a adquirir una forma de triángulo que se le conoce como triángulo de nélaton. Y si es que tú extiendes tu brazo, se va a formar una línea que se llama la línea de malgaiten. Entonces, flexión, triángulo de nélaton, y extensión, línea de malgaiten. Entonces, extiendan su brazo y saldrá la línea, y flexionen su brazo para ver el triángulo. Y aquí les he colocado las imágenes respectivas. Por ejemplo, si yo me pongo a flexionar mi brazo, miren, se forma este triángulo entre el húmero y este huesito que es el hueso, si no me equivoco, el hueso ulnar, es parte superior del hueso ulnar, del hueso cubital. Bien. Entonces, se forma este triángulo de nélaton. En cambio, si nosotros extendemos, se da la famosa línea de malgaiten. Miren, ¿cómo cambia dependiendo de qué movimiento hacemos? La articulación del codo. Y finalmente, ¿qué pasa si es que hay una lesión aquí? ¿Qué pasa si es que hay una lesión? Pues, vamos a encontrar constantemente que las estructuras del tercio inferior del húmero se van a inflamar, como vendría a ser la epitrocleitis, que es una inflamación a nivel de la epitróclea, y la epicondilitis, que es una inflamación a nivel del epicóndilo. Ok, y aquí están las lesiones. Por ejemplo, pero antes de explicarles eso, tenemos que reconocer, por ejemplo, en el tercio inferior del húmero, encontramos dos estructuras, dos bolitas, por decirlo. Por ejemplo, miren, acá tenemos al cóndilo y a la tróclea. El cóndilo está para afuera, ok, en relación con la cabeza del radio, por eso decimos articulación radiocondilia, porque el cóndilo está muy en relación con lo que es la cabeza del radio, y la tróclea para adentro, que está en relación con la cabeza del húmero. Entonces, cóndilo para afuera, tróclea para adentro. Independiendo de dónde se ubique la inflamación, ya sea en el cóndilo o la tróclea, nos va a dar signos muy diferentes, que son el famoso codo del tenista y el famoso codo del golfista. ¿Por qué codo del tenista? Porque esta inflamación a nivel del epicóndilo, ok, o sea, a nivel de una inflamación para afuera, que es a nivel del epicóndilo, te va a dar el código del tenista, porque es muy frecuente en los deportistas de este campo, de esta disciplina, que es el tenis. En cambio, si es que la lesión o la inflamación está para adentro, en el tubérculo adentro, que viene a ser la epitróclea, te va a dar el famoso codo del golfista, que de acuerdo a la posición y a la estructura en la cual ellos golpean la pelotita del golf, es que van a lesionar con mayor frecuencia la parte interna, causando la inflamación de la epitróclea o epitrócleitis. Entonces, recuérdense, lesión, lesión para afuera, va a ser el codo del tenista y lesión para adentro va a ser el codo del golfista. Para afuera el tenista y para adentro el golfista, no nos olvidemos. Para afuera una epicondilitis y para adentro una epitrócleitis. Bien, ahora veamos el radio, ok, veamos el radio. El radio en su estercio proximal o epífisis proximal encontramos la cúpula o cabeza del radio y encontramos una velocidad bicipital donde finalmente se va a insertar el músculo de bíceps. Luego tenemos en el cuerpo un agujero que es el agujero nutricio y aquí va a estar en relación con la arteria nutricia que va, por así decirlo, nutrir el hueso. Luego tenemos al cuerpo del húmero que tiene forma de pirámide, ok, ¿qué forma tiene el cuerpo del húmero? Perdón, húmeros. ¿Qué forma tiene el hueso del radio? El hueso del radio tiene forma de pirámide y aquí en este cuerpo se va a insertar el músculo pronador cuadrado y también vamos a encontrar, por ejemplo, la apófisis estiloides, ok, en la diáfisis, su cuerpo del radio, encontramos, por ejemplo, lo que es la apófisis estiloides que es propio de estos huesos del antebrazo, ok, y finalmente en la parte posterior presenta dos crestas y dos canales, ok, tiene dos crestas y dos canales, por ejemplo, en las cuales esos canales sirven como inserción para el músculo extensor largo del pulgar, para el extensor común de los dedos y también como inserción para el extensor propio del índice. Bien, recordemos que todos los músculos que están para atrás son músculos extensores y todos los músculos que están para adelante en la región del antebrazo son músculos flexores, ok, son músculos flexores, extensores para atrás, flexores para adelante. Bien, ¿cuál diferencia, por ejemplo, entre la estructura del radio y el cúbito? Por ejemplo, que el radio solamente tiene una apófisis, ok, solamente tiene una apófisis, ok, una bolita, en cambio el cúbito tiene dos apófisis, que vamos a verlo más adelante, ok, y ¿cuál es la apófisis que comparte tanto radio como cúbito? Es la apófisis, que ya lo mencionamos, la apófisis estiloides. Esta apófisis lo tiene tanto el radio como el cúbito, pero solamente el radio tiene solamente esta apófisis. Manuel, ¿qué pasa si es que se lesiona el nervio radial? ¿no? Ya dijimos, pasaba, pasaba lo que es la mano en gota, pero el nervio radial con mayor frecuencia se lesiona en lo que es a nivel del brazo, a nivel del húmero. En cambio, los nervios que se encuentran a nivel del antebrazo son dos nervios, el nervio cubital y el nervio, no, no, son tres nervios, ok, nervio cubital, nervio mediano y nervio radial. Entonces, en la parte anterior de este, de esta región del antebrazo, encontramos al nervio mediano y el nervio cubital. Y en la parte posterior, todos los músculos posteriores van a estar enervados, absolutamente todos, por el nervio radial. Entonces, ¿qué pasa si es que hay una lesión del nervio mediano a nivel del antebrazo? Te va a dar la famosa mano del predicador, ok, te da la famosa mano del predicador. Y si es que no hay lesión del nervio mediano, sino que del nervio, del otro nervio que es anterior que el nervio cubital, te va a dar la famosa mano en garra, ok. Manuel, entonces, ¿por qué hay signos diferentes? ¿Por qué hay signos diferentes? Si más o menos son nervios anteriores, no debería cambiar mucho. Bueno, porque estos nervios anteriores inervan diferentes dedos. Por ejemplo, el nervio mediano inerva a los tres primeros dedos, al pulgar, índice y medio, ok. Y a los dos últimos dedos, que el cuarto y quinto dedo va a estar inervado por el nervio, que se le conoce como nervio cubital, ok, por el nervio cubital. Bien, luego, luego de esto, vamos a poder deducir así, que lesión del nervio mediano es mano del predicador, porque va a afectar o va a paralizar los tres primeros dedos y finalmente la mano en garra va a estar paralizada principalmente cuarto y quinto dedo. Pero estos son los signos más frecuentes. Entonces, recordemos, lesión del nervio radial, mano en mano caída, lesión del nervio mediano, mano del predicador y lesión de mano en garra, vendría a ser mano en garra. Luego pasamos a lo que es el cúbito, ok, el cúbito es lo mismo o es similar. Aquí en el cúbito encontramos al famoso olecranon, ok, el pico del olecranon, encontramos al apófisis coracoides y a la cavidad simoidea en la cabeza, en el tercio superior. En su cuerpo encontramos la cresta oblicua o interocia. Luego, en la parte inferior encontramos a la cabeza de este cúbito, al apófisis tiloides, ok, al apófisis tiloides. También encontramos a otra apófisis que vendría a ser la apófisis, ok, la apófisis, si no me equivoco, coronaria, ok, apófisis coronaria o coronoides, apófisis coronoides, y finalmente encontramos unos ligamentos, el ligamento de la muñeca y el ligamento triangular. Entonces, ¿cuáles son las apófisis de este hueso del cúbito? Son apófisis estiloides y apófisis coronoides. ¿Cómo me lo aprendí? Porque yo me acuerdo que el cúbito es como una reina. Arriba su corona, ok, arriba su corona, que va a ser la apófisis coronoides, apófisis coronoides, y abajo es una reina, es una reina con estilo, porque abajo va a estar el estilo, por abajo tiene el estilo, que va a ser la apófisis estiloides. Entonces, nunca se olviden, ¿cuál es la reina con el estilo? Es el cúbito, arriba su apófisis, arriba la corona y abajo el estilo con la apófisis estiloides. Y esta apófisis estiloides es la responsable de que tú tengas una bolita a la altura de la articulación de la muñeca. Entonces, tú ahorita revisas la región de tu mano y en tu antebrazo, a nivel de la articulación de la muñeca, encuentras una bolita que sale, ¿no? Pues, te la presento, esa es la famosa apófisis estiloides. Bien, como ya mencionamos, lesión del nervio mediano, mano del predicador, y lesión del nervio cubital, mano en garra. Estas son muy preguntadas en similología. Ahora, también hay otra manito que se coloca, que es la famosa mano del simio. Pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre la mano del simio, ¿ok? Entre la mano del simio y entre la mano del predicador. Bueno, la diferencia es, bueno, ambas son lesiones por, del nervio mediano. O sea, que si es que hay una lesión del nervio mediano, te da tanto mano del predicador como mano del simio. Pero, ¿cómo la diferencia? Ya que la lesión directa del nervio mediano te da mano del predicador. Pero la lesión indirecta, o sea, si es que se lesiona no directamente el nervio, sino una rama de este que vendría a ser el nervio interocio anterior, te va a dar la mano del simio. Entonces, la respuesta es que si es que se lesiona el nervio mediano directamente, te da mano del predicador. Y si es que se lesiona el nervio interocio anterior, que es una ramita del mediano, te da la mano del simio. ¿Ok? Ahora veamos los huesos de la mano. Dijimos que tenían dos hileras. Ya estos huesos de la mano se caracterizan porque son huesos cortos que por lo general tienen un nombre llamado que se les conoce como huesos sésamoideos. ¿Por qué? Porque tienen la forma de una semilla que es la semilla del sésamo y en sí el sésamo es un árbol. Este dato lo puedes encontrar también en tu libro de la tarjeta. Y aquí les he colocado una figurita a boca esponja con un cubo robic porque la característica de estos huesos sésamoideos, aparte de ser cortos, es que son huesos esponjosos, ¿ok? Son huesos esponjosos con una forma también cúbica, ¿ok? Por lo general son huesos cortos, esponjosos y cúbicos. No nos olvidemos. ¿Ok? No nos olvidemos. Entonces, ¿cuáles son las preguntitas por aquí? ¿Cuál es el hueso más fracturado de todo el carpo? Es el hueso escafoides. Entonces, el primer hueso de esta primera hilera es escafoides, que es el más fracturado y tiene forma cuboidea, luego, que es el número uno, ¿ok? Coloquemos aquí escafoides, semilunar, que tiene forma de semiluna, que es el número dos, piramidal, que tiene forma de pirámide, el número tres, y el huesito que tiene forma de arveja y que monta el piramidal es el hueso pisiforme, el número cuatro. Y ahí están los cuatro huesos de la primera hilera, que son huesos cartianos, ¿ok? Entonces, escafoides, número uno, semilunar, número dos, y piramidal, y finalmente, quien siempre lo monta o está por encima del piramidal es el pisiforme, con forma de arveja. ¿Ven? Acá lo mismo, son huesos de muideos, siguen siendo cortos, ¿ok? Con forma, con su forma esponjosa, con su forma cúbica, y tenemos en la segunda hilera en orden al hueso del trapecio, ¿ok? Acá está el trapecio, luego su primo del trapecio que es el trapezoide, ¿ok? Su primo del trapecio y el trapezoide, y luego tenemos el hueso más grande del carpo, ¿cómo se llama? Hueso grande. No hay difícil, no es difícil aprenderse los huesos del carpo. Hueso grande y finalmente el hueso ganchoso, con una apófisis llamada apófisis unciforme, ¿ok? Acá era tres y aquí finalmente cuatro. Entonces, el hueso del ganchoso apófisis unciforme, ¿cómo lo aprendí yo que es apófisis unciforme? Entonces, yo aprendí que el hueso del ganchoso, perdón, el gancho del ganchoso, ¿ok? Porque es el hueso ganchoso, el gancho del ganchoso o también llamado apófisis, se le conoce como apófisis unciforme. El gancho del ganchoso es el apófisis unciforme. Las articulaciones, hay de tres tipos de articulaciones según su función, la articulación de sinartrosis, anfiartrosis y de artrosis. Sinartrosis significa que hay poca movilidad, ¿ok? Y hay dos tipos, la que está compuesta principalmente por cantílago, que se la conoce también como sincondrosis, y la que está compuesta principalmente por fibra que vendiese la sinfibrosis. Entonces, si te hablan articulación, sinartrosis, poco movimiento. Luego tenemos la anfiartrosis, que también hay poco movimiento. Entonces, Manuel, ¿cómo diferencia si es sinartrosis o anfiartrosis? Bueno, porque las anfiartrosis se caracterizan porque tienen mucha movilidad, bueno, perdón, movilidad no, tienen mucha flexibilidad, son flexibles, aunque con poco movimiento. Como por ejemplo, los discos vertebrales, los discos vertebrales. Y finalmente, tenemos la diartrosis, en la cual hay abundante movimiento, que ya hemos visto, articulación del hombro y articulación del codo, hay abundante movimiento, son las más numerosas del cuerpo, presentan cápsula articular y finalmente líquido sinovial, que lo que hace es lubricar y así facilitar el abundante movimiento. Principal articulación del hombro, no voy a cansarme de repetirlo, es la glenumeral. Y acá está la forma, miren, tienen una membrana sinovial, un cartílago articular que impide el roce entre huesos y este cartílago articular, conforme vamos envejeciendo, se va desgastando y es por eso que los pacientitos o adultos mayores se quejan de dolor y las articulaciones porque los huesos, producto de ese desgaste del cartílago, van rozando, teniendo contacto entre sí. Otra causa es que hay poco líquido sinovial, lo que impide el abundante movimiento, por eso es que somos más lentos mientras más envejecemos y ese líquido sinovial también impide, bueno, impide o, perdón, favorece el roce entre esos huesos, lo cual nos causa el dolor. Y finalmente hay unos ligamentos, ¿no? y relleno y relleno en cavidad de articulación líquido sinovial. Acá está, acá les dejo una tabla con todas las articulaciones del miembro superior, como ya les dije, miren, la escápulo humeral o glenumeral, es el tipo, subtipo en artrosis, tipo diartrosis. Pregunta, ¿cuál es, cuál es la única articulación del miembro superior cuya clasificación no es diartrosis? Porque miren, diartrosis, 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 ¿cuál es la única que no es diartrosis y tiene poco movimiento? Es la articulación externo-clavicular. Entre el manubrio del esternón y la clavícula hay poco movimiento y por eso es el tipo sin artrosis. Que es un tipo en caje recíproco. O en sí de montar, no nos olvidemos. Inervación, ok, plexo brachial. La inervación, el plexo brachial, recordemos que todo nace de las ramas anteriores de los nervios requídeos, ¿no? Todo nace de la ramas anterior de los nervios requídeos y tiene su origen desde la C1, ok, perdón, desde la cervical 5 hasta la torácica 8, ok. Tiene un origen en el plexo brachial desde la cervical 5 hasta la torácica 8, ok, en la cual tiene nervios terminales y tiene nervios colaterales. Dentro de los nervios terminales, por ejemplo, tenemos el nervio que sale del fascículo lateral que vendría a ser el nervio músculo cutáneo, ok, luego de este nervio músculo cutáneo tenemos dos nervios que salen del fascículo medio, que son el nervio axilar y el nervio radial, ok, nervio axilar y nervio radial y finalmente un nervio que sale del fascículo, ok, un nervio que sale del fascículo medial para adentro que se ha metido, bueno, no, finalmente no, sino que sale, es un nervio cubital, ok, y un nervio que sale tanto del fascículo lateral como del fascículo medial que va a ser el nervio mediano, ok, el nervio mediano sale tanto del fascículo medial como del lateral y estos son los cinco nervios terminales, músculo cutáneo, axilar, radial, cubital y mediano. Manuel, ¿cuáles son los nervios colaterales? Bueno, como nervios colaterales tenemos al famoso nervio, el nervio torácico largo que es el respiratorio de Charles Bell que dijimos que te causaba el famoso signo de la escápula alada, ok, escápula alada, luego tenemos el nervio supraescapular, también tenemos el nervio subclavicular, el nervio del pectoral mayor, ok, el nervio pectoral mayor y un nervio del pectoral menor, ok, del pectoral menor, ok, bien, para hacer un repaso rápido y no extender mucho el tiempo, el nervio músculo cutáneo inerva a la región anterior del brazo, ok, a todos los músculos anteriores del brazo van a ser inervados por el nervio músculo cutáneo, el nervio mediano va a inervar también a lo que es región anterior del brazo, lo mismo que le vendría a ser el nervio cubital, tanto el nervio cubital como mediano van a inervar a la región anterior del brazo, con la diferencia que el nervio mediano inerva a los tres primeros dedos, ok, y el nervio cubital inerva al cuarto y quinto dedo, ok, cuarto y quinto dedo, luego tenemos, por ejemplo, que el nervio axilar inerva dos músculos, el músculo deltoides y el músculo redondo menor, y finalmente el nervio radial que va a inervar absolutamente a todos los músculos, tanto el brazo como el del antebrazo de la región posterior, todos los músculos que estén posteriores o para atrás en tu brazo van a estar inervados por el nervio radial, ok, el nervio radial, y no nos olvidemos, por ejemplo, torácico largo, el torácico largo que es un nervio colateral muy importante ya que nace de C5, C6 y C7 y este nervio iba a inervar al músculo cerrato anterior, si es, entonces, si es que se lesionaba este músculo o directamente el nervio te daba el famoso signo de la escápula alada, ok, signo de la escápula alada. Finalmente, chicos, para ya terminar, culminar con esta hermosa sesión, vamos a hacer un mini banqueo para consolidar todo nuestro conocimiento, ok, así que sigamos. ¿Cuál es el hueso sesamoideo? Más adelante ya dijimos que hueso sesamoideo porque tienen la forma de una semilla del sésamo, según tu libro de la Atelier, ¿no? Y qué forma también tenían estos huesos sesamoideos o cortos, tenían una forma cúbica o tenían una forma de esponjita, ¿no? Como tu amigo el poque esponja. Entonces, ¿cuál es el más grande de todo el cuerpo? Es el hueso, el hueso sesamoideo más grande, es la rótula o patela que se encuentra en nuestro membro inferior, entre nuestros miembros inferiores. ¿Cuál es el único hueso plano? Yo los mencioné, el único hueso plano del miembro superior es el homóplato, ok, la mayoría de huesos son largos como por ejemplo radio, cúbito, y húmero, ok, son largos o también cortos como los huesos del carpo, pero el único plano es el homóplato. ¿Cuál es el hueso más fracturado en un neonato? Yo ya les mencioné, en labor de parto de repente mucho jalonea o mucho, por así decirlo, mucha fuerza aplica en el momento de sacar el bebé, puede causarse con mucha frecuencia la lesión o la fractura de la clavícula, específicamente en lo que vendría a ser su tercio medio, no se olviden, por favor, en su tercio medio. ¿Cuáles son los nervios terminales del plexo brachial? Ya lo mencionamos, músculo cutáneo, para adelante, el nervio mediano que sale tanto del fascículo lateral como del medial, el nervio axilar, un dato del nervio axilar es que, por ejemplo, es el nervio más delgado del plexo brachial, es el nervio terminal más delgado, el nervio axilar, el radial es el más voluminoso, que pasa por el canal de torsión, y finalmente el cubital, que si lesiona te daba la famosa mano en garra, te daba mano en garra, y aquí enerva al cuarto y quinto dedo. Y finalmente, ¿cuál es la arteria que pasa por el cuadrilátero del belpado? Yo les dije, la arteria de circunfleja humeral posterior en compañía con un nervio, que era el nervio axilar, ¿ok? Con el nervio axilar, que si había una lesión de ese nervio te formaba lo que es la mano del, perdón, mano no, mano de caída o mano en gota o mano en péndulo, no se olviden, mano en gota, mano en gota o mano en caída. Y bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias por su atención, espero que le haya sido de su agrado la clase osteología o huesos del libro superior, aunque también traté de explicarle otras cositas para que puedan consolidar mejor los conocimientos. agradezco a CIEMBE y el proyecto Hermano Mayor por la invitación y estaremos en futuras ponencias para seguir brindándoles y consolidando la información que vayamos aprendiendo. Así que muchas gracias por la atención y feliz aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.